Yo, temas como estos no salen todos los días Bendecido, premio y récord Déjame decirte todo lo que siento Y si no estás bebé yo me muero por dentro Que yo soy tu dato, tú eres mi sospecho Lo que tú quieras dale mami pero vuelve a mí Para en la noche decirte que te amo amor Para en la noche decirte como me gustó Pero por ti siento tanto y tanto amor Tú eres mi cara, mi pieza, por ti muero yo Como también decirte como me gustó Tú eres mi cara, mi pieza, por ti muero yo Por eso en este tema tata vengo a decirte que Yo soy de cara por ti, tú eres la que me hace frappe Y si no estás a mi lado yo no sé qué haré Yo soy de cara por ti, tú eres la que me hace frappe Y si tú no estás mi mundo se derrumba Y si tú no estás yo no sé qué hacer Por eso vuelve que te necesito por favor baby Pero por ti siento tanto y tanto amor Tú eres mi cara, mi pieza, por ti muero yo Como también decirte como me gustó Tú eres mi cara, mi pieza, por ti muero yo Déjame decirte todo lo que siento Y si no estás bebé yo me muero con techo Que yo soy tu dato, tú eres mi someto Lo que tú quieras dale mami pero vuelve a mí Ahora tengo yo la pausa Dice Tú no tienes lo que yo tengo Tú no tienes Eso lo sabes el mundo entero Descantar por cantar es tener sentimiento Y saber llegarle a los reparteros A ver el tiempo que eres la mejor persona A ver el tiempo que eres la mejor peor A ver el tiempo cantando mis temas no siento Me amo y odio y odio Vamos pa' ahí, vamos pa' ahí También decirte como me gustó Tú eres mi cara, mi pieza, por ti muero yo Y saber llegarle a los reparteros También decirte como me gustó Tú eres mi cara, mi pieza, por ti muero yo Y ser fin, fin, fin Ahora estoy sufriendo por amor Y la culpa la tiene bubido Ya tú conoces a Brian Coba, la Premier Record Ya tú conoces a bendecido Yo soy tu dato, tú mi sorbeto Respeto, te sigo respeto cabrón